El turco Mohamed se metió en serios problemas el domingo pasado al salir al banquillo en el Olímpico Universitario con una camisa que tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. El estratega de los Pumas lució esa vestimenta que le hizo incumplir el reglamento del fútbol y hasta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquellos datos que afecten la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este como el origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opciones políticas y preferencia sexual. Esto es lo que señala el Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol. Se espera que en las próximas horas la Comisión Disciplinaria lance un comunicado al respecto. La camisa de Antonio Mohamed de la Virgen de Guadalupe es de la costosa marca All Saints. En algunos portales que venden esta prenda se puede ver que el precio de la camiseta es de $3,719 pesos.